El loco del tarot, Lemat, que es el nombre de nuestra escuela, es un nombre que define lo que sería el buscador, el viajante, y en realidad resume todo el proceso de viaje que nos va a proponer el tarot. La carta de Lemat va a recorrer cada uno de los arcanos hasta llegar a su meta, que es el arcano 21, el mundo. Como podemos apreciar, las miradas de ambos personajes van en sentidos opuestos, con lo cual tienen la tendencia a encontrarse. Realmente, bajo esta combinación de Lemat y de Monde, se esconde también lo que sería la historia de El Grial, la búsqueda de El Grial. De hecho, Richard Wagner, en su obra Parsifal, escribe el significado de Parsifal, del rey de El Grial. Dice, Parsifal está formado por Fal-Parsi, Fal, que significa loco, y Parsifal, que significa puro. Parsifal es el loco puro. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí con estas imágenes? Le mates el loco y el mundo, le monde. La palabra monde, en la antigüedad, era muy usada, en el sentido de lo contrario a inmundo. Inmundo, término latino que significa sucio, asqueroso. Pero mundo era usado para indicar lo contrario, es decir, limpio, puro. De ahí que los cátaros medievales fueron bautizados como mundinos, los puros. Así diríamos que la carta de Lemonte del Tarot nos habla también del puro, y la combinación del loco con el puro es Parsifal. Es decir, es un recorrido que el loco nos va a mostrar a través de estas hojitas que están en el suelo, que si contamos veremos que son un total de 21. Las 21 hojitas del suelo de Lemad son las hojas de los 21 arcanos del tarot, etapas de la vida que tenemos que pasar para vivir las experiencias que nos llevarán finalmente a la comprensión plena, al desarrollo de la conciencia que nos llevará al regreso a la unidad, al regreso, en definitiva, a la totalidad del espíritu. Por lo tanto, si el tarot tiene tantos conocimientos espirituales, ¿por qué no utilizarlos?